Tú me llamas bruja, yo te doy mi chito, tú me llamas bruja, yo te doy mi chito, vale que me quieras aún sin compromiso, vale que me quieras aún sin compromiso. Tú me llamas bruja, yo te doy mi chito, tú me llamas bruja, yo te doy mi chito, vale que me quieras aún sin compromiso. Tú me llamas bruja, yo te doy mi chito, tú me llamas bruja, yo te doy mi chito, tú me llamas bruja, yo te doy mi chito, vale que me quieras aún sin compromiso. Tú me llamas bruja, yo te doy mi chito, tú me llamas bruja, yo te doy mi chito, tú me llamas bruja, yo te doy mi chito, tú me llamas bruja, yo te doy mi chito, tú me llamas bruja, yo te doy mi chito, tú me llamas bruja, yo te doy mi chito, tú me llamas bruja, yo te doy mi chito, tú me llamas bruja, yo te doy mi chito, tú me llamas bruja, yo te doy mi chito, tú me llamas bruja, yo te doy mi chito, tú me llamas bruja, yo te doy mi chito, tú me llamas bruja, yo te doy mi chito, tú me llamas bruja, yo te doy mi chito, tú me llamas bruja, yo te doy mi chito, tú me llamas bruja, yo te doy mi ch ¡Gracias! 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 ¡Gracias!